1 Música Bueno, voy arriba entonces Venga tira Música 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 ¡Mátaste! ¡Sentaste! ¡Ah! ¡Llama al perro! ¡Llama al perro! ¡Llámale! Parece que estamos en racha. Pachín acaba de abatir otra pieza en lo alto de la ladera. ¡Llama al perro! ¡Llama al perro! ¡Llama al perro! ¡Llama al perro! No avisan antes de pasar y cualquier despiste puede hacernos fallar la pieza. ¡Llama al perro! 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 Y le dices a tu padre que vaya al final a los pinos, porque a lo mejor ahí se asoma y tiramos. Yo y yo con Chema, a media febrera, a ver si tiramos. A la vuelta están en todas las perdices. Ya, pero yo quiero que se asome antes tu padre, para que podamos tirar. Y tú, a ver si el mío se da la vuelta y tiramos. Otra perdiz fallada. La rapidez con la que salen estas, hace que si caminamos por el campo con la escopeta en una sola mano, para cuando nos hayamos encarado, la perdiz esté ya a tres tiros. Por lo que será imposible abatirla. Seguro que a partir de ahora, Fernando va más atento. Venga, que está muerta. Vete para allá. Sigue. Sigue, sigue. Pero mucho, venga. Sí. A buscar a la izquierda, al lado de la piedra, por ahí. La has tirado, tú también? La he tirado y la estaba viendo aquí. Sí, eh. ¿Por qué tiran con los ojos abiertos? Y la están viendo aquí. Sí. Venga, vamos. Vamos, que va a salir otra, eh. Estos son los que han cerrado. Vienen de arriba porque los han subido al que va abajo. Y al ver al de arriba, por eso salen a la vuelta. Mira, mira, mira. ¡Vamos! Con esta densidad de perdiz salvaje, da gusto salir al campo. Aunque éstas sean dificilísimas de abatir. Esto sumado a el cuidado de los cazadores sobre el coto, hace que podamos realizar bonitos lances a la vez que disfrutamos de la naturaleza. Matar tres ya es mucho, ¿sabes? Y... Y punto. Por eso, por eso tiene buena densidad, lo cuidamos. A lo mejor Chema no sea las que ha matado, pero ahora ha matado una de más. Precisamente porque... Pero tres es el tope que matamos. Tras la mañana de caza, solo queda hacer el reparto de piezas entre todos los compañeros. Reparto en el que habrá igualdad para todos los cazadores. Ahora vas a ver el rito del parto, que se hace tradicionalmente en la Fuente de la Trillona, en la vela general. Yo no me ha tenido ya más. Niño, niño, niño. Si no hay tiro el listo rato. Venga, pues sí. No, hombre, ponerlas bien, joder. Bueno, ahora las ponemos. Ahora las colocamos, ahora las colocamos. Ahora las colocamos, sí. Pedro, ahora las colocamos. Ya están todas aquí. Un, dos, tres, cuatro... Seis, siete, ocho, nueve, diez, nueve, once, dos... ¿Qué te sois? Siete, ocho, nueve, diez, once, diez, 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 diez. Bueno, muchas gracias. Gracias por ver el video.